Hola, en este video te quiero mostrar como utilizar un cortador de tubo para cortar diferentes tuberías ya sea cobre, tubo para cortinero, en este caso, que ya tengo la pieza cortada con el mismo tubería eléctrica bueno, lo único que necesitas hacer es marcar tu tubería, ponerlo en medio de los dos rodillos y presionar al principio, al tope, con la cuerda y vamos a hacerlo ok, solamente necesitas presionar al tope y empezar a girar giras una vuelta y aprietas lo mismo en la siguiente vuelta y continúas haciéndolo hasta que logres el corte que necesites bueno, recuerda hacer presión cada dos o tres vueltas para que quede el corte bien realizado una vez que has terminado te quedará así si el caso fuera tubería que llevara agua o que fuera a llevar agua recuerda quitar todo lo que es la rebaba ya que muchas veces en esta parte de aquí le queda filo por el corte y esto genera turbulencia entonces lo que necesitas hacer es con el mismo cortador con esta pieza hacerle limpieza y es muy fácil de hacer solamente lo abres y lo giras lo presiones y lo vas girando una vez que has terminado por el interior y que has quitado toda la rebaba solamente necesitas lijarlo que sería de la parte del frente para quitar toda esta rebaba y necesitas un pedazo de lija para poder quitárselo y que te quede suficientemente lija no tengas problemas a la hora de soldar y te quedará terminado bueno recuerda que si ocupas en esta parte trae otro diamante solamente necesitarías quitarle esta pieza retirar el diamante igual con un desarmador para poder retirar el tornillo y hacer el intercambio del diamante si es que el diamante ya no tuviera filo intercambias el diamante y vuelves a colocar el que retiraste de nuevo aquí para que no se salga la tuerca bueno eso sería todo y espero te sirva